María Celestia Raraz, de luto por el fallecimiento de su mascota. La periodista puertorriqueña María Celestia Raraz está de luto, pues hace unos momentos dio a conocer en sus redes sociales que su mascota, un perro de la raza Golden Retriever, falleció. Nuestra nena ya está en el cielo de los perritos. Nos deja tristes, pero agradecidos por los 14 años de amor incondicional que nos dio, escribió a la presentadora de televisión en su cuenta oficial de Instagram al compartir una fotografía donde aparece ella junto al canino. Tras dar a conocer la noticia de la partida de su mascota, diversas personalidades del medio enviaron sus mensajes de solidaridad. Lo siento mucho, sé lo que se siente, le comentó la conductora Ana María Canseco. La pérdida de la mascota de María Celeste ocurre luego de que se sometiera a una operación de emergencia que tuvo producto de una apendicitis. Recuperándome de una inesperada cirugía para removerme el apéndice. Estoy bien porque se diagnosticó a tiempo y por eso no hubo complicaciones. Con la salud no se juega. Gracias por los buenos deseos. Compartió la comunicadora boricua de 63 años a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram hace unos días. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.